¿Tiene usted un acta de compromiso firmado con el municipio por la exposición del COE? Sí, pero en estos momentos, déjenme y puedo llamar para poder decirles que ya tengo el permiso. ¿Pero eso de quién? O sea, no hay permiso de que me dijeran, yo me acerquía al municipio. ¿Ese es un cuarto? ¿Ese es un cuarto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!